Pero si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al presidente, al presidente Peña, depende de la Fiscalía. Nada más que se me hace del señor Cerón, este, muy truculento, el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña. Sí, pero aunque esté el testimonio, es que esto no se había dado a conocer, porque es parte de las reuniones que tenemos con los padres. Pero como sale este tema, y todo con el propósito de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto, ya mis adversarios le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. Pero al mismo tiempo, pues, actuamos con apego a la verdad, porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios, casi todos, con honrosas excepciones. Lo espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!